Hola Memo, me llamo Uriel y trabajo para la empresa refresquera de Coca-Cola, soy chofer de camión repartidor en la zona 33 que corresponde a la parte rural del estado de Sonora en México, entre mi ruta de entrega se encuentra un pequeño pueblo el cual suelo visitar una vez cada dos semanas para dejar producto de la compañía en las pequeñas tiendas que ahí están, este pueblo se llama La Rosa y como ya te he dicho es bastante pequeño de no más de 300 o 400 habitantes, hace unos 6 o 7 meses atrás salí de la ciudad en dirección a aquel pueblo de La Rosa a repartir todo mi producto, el camino hasta ese lugar es algo incómodo ya que está a más de 40 minutos de distancia y todo es por pura terracería, no hay pavimento ni señalización alguna, a este lugar ya había ido múltiples veces y hasta ese entonces todo había sido bastante normal, pero en esa ocasión al casi llegar al pueblo, vi que en medio del camino había varios hombres, unos 7 u 8, que estaban haciendo señales para que me detuviera, al hacerlo fue casi imposible no darme cuenta que varios de ellos estaban armados, ya que se les veían armas de fuego fajadas a la cintura, aquello me dio algo de miedo pensando que podrían tratarse de ladrones, al hacer alto total uno de los hombres se me acercó y subió al camión para decirme unas cuantas cosas, él me preguntó mi nombre, a que venía y que también revisarían mi carga, le di mi nombre y lo que hacía pues bueno, al ver el camión era más que obvio, pero no se los dije de esa manera, aquellos hombres me bajaron del camión y revisaron todo el producto, me hicieron algunas preguntas para luego dejarme ir con una sola encomienda, vete rápido, entregue y regresa, no te tardes mucho que te andaremos vigilando, la verdad no quise preguntar el porqué de aquella revisión, aunque se me hizo rara ya que nunca antes en ese pueblo me había pasado algo así, cuando llegué a la primera tienda del pueblo y mientras reparté el producto le pregunté a la señora del negocio sobre los hombres de la entrada, si es que ella sabía algo, la señora bajó la voz y dijo algo que sonó bastante extraño, los hombres de la entrada son padres de familia del pueblo, usted no está para saberlo pero desde hace ya varias semanas en el pueblo, han estado desapareciendo niños, hasta ahora nadie sabe quién se los está llevando, los casos son tantos que los padres de familia armaron una brigada para revisar a todos los que entran y todos los que salen del pueblo, tratando de hallar el culpable, espero ahora entienda el porqué hicieron y se retene la entrada, pero tranquilo, si usted no tiene nada que ver, todo estará bien, después de oír lo que la señora me dijo me quedé un poco más tranquilo pero no menos temeroso, una vez que terminé de repartir todo el producto en las distintas tiendas del pueblo y siendo más o menos las 5 o 6 de la tarde tomé camino de regreso hacia la ciudad, apenas estaba saliendo del pueblo de la rosa cuando sobre el camino una mujer se me atravesó, ella salió del lado izquierdo de entre uno de los matorrales y pasó corriendo a toda velocidad hacia el otro lado, lo primero que se me hizo raro de esa mujer era que llevaba cargando en brazos a un infante, con la rapidez de la escena fue casi imposible ver exactamente que era, pero por la forma puedo jurar que si, se trataba de un niño, aunque eso no era ni fue lo más extraño del caso, pues aquella mujer que vestía completamente de negro, con un vestido que le llegaba hasta las rodillas, dejaba ver sus pies descalzos o más bien dicho, patas, aquella mujer que pasó corriendo tenía por piernas, un par de patas como las de gallina, sé que fue muy rápido cuando la vi cruzar de un lado al otro, pero puedo jurar que aquella mujer que cargaba a un bebé, tenía patas de gallina, después de tallarme los ojos y de tragar saliva pensando que fue algo que mi vista me jugó, seguí más adelante hasta toparme nuevamente con el reten en la entrada, los hombres me detuvieron y me examinaron totalmente para ver que mi camión no tuviera nada de anormal, después me preguntaron si todo estaba bien, les dije que sí al principio, hasta que recordé lo que hace un momento había visto, quizás no me lo van a creer pero hace poquito vi como una mujer con patas de gallina pasó corriendo por el camino, casi la atropello pero alcancé a frenar a tiempo, aunque eso no fue lo más peligroso de todo, pues ella llevaba en brazos cargando a un pequeño bebé, todos los hombres se quedaron viéndose unos a los otros, después se pusieron muy alterados y me preguntaron dónde fue exactamente que los vi y hace qué tiempo, le di la descripción más exacta que pude y así como terminé de hablar varios de ellos salieron corriendo a ese lugar, conmocionado pregunté qué era lo que estaba corriendo, si acaso había visto algo malo, pero esos hombres me empezaron a correr de ahí, me dijeron que me fuera de una maldita vez, ante el miedo no lo pensé dos veces y subí al camión para salir volando de ese lugar, curiosamente esa fue la última vez que repartí producto en ese pueblo, ya que las semanas me cambiaron de ruta, me quedé con muchas dudas de lo que pasó en aquel pueblo de la rosa y por qué esos hombres actuaron de esa manera, aunque mi esposa me dice que cree, que esa mujer que vi era quien se robaba a los infantes del pueblo y que era nada más y nada menos, que una bruja En mi trabajo como trailero he recorrido gran parte de la república mexicana, entre todos esos viajes encontré un motivo para establecerme en un lugar fijo y hacer una vida un poco más cómoda, el motivo es más que claro, una mujer, actualmente resido en baja california norte y es aquí donde se desarrolla la siguiente historia, no tenía mucho de haberme hecho de un hogar aquí y mi empleo era simple a diferencia de lo que hacía años atrás, pilotaba un trailer que recibía mercancía de la aduana y la llevaba a estados como baja california, sonora, chihuahua y algunos más de la parte norte, no era nuevo detrás del volante, ya tenía más de 15 años así que tenía algo de experiencia, mis manos con callos y mis ojos cansados eran una clara muestra de todo eso, siempre solía recorrer los mismos caminos ya que los clientes siempre eran los mismos, lo único de lo cual debía cuidarme por aquellas zonas, son de los grupos criminales que suelen atracar a los transportistas a altas horas de la noche, pero una empresa donde laboraba digamos que tenía cierto convenio con aquellos grupos los cuales no robaban sus camiones a cambio de darles ya saben, derecho de piso, así que yo podía conducir a cualquier hora de la noche sin tener temor alguno, ya que el logo de mi camión me hacía pasar por alto aquellos grupos delictivos, pero esa noche lo último de lo que debía cuidarme era de los vivos, estaba cargando mi mercancía en la aduana como de costumbre, esa tarde tenía que entregar mi carga de trabajo en baja california norte, un viaje muy sencillo de un par de horas simplemente, con todo listo comencé mi marcha por aquella autopista repleta de automóviles, pero a unos 20 o 30 minutos mi camión comenzó a darme algunos problemas, se estaba calentando demasiado y se apagó inesperadamente, como pude logré llegar a un taller mecánico de esos que están a orillas de las carreteras, tres mecánicos estaban trabajando a prisa buscando el desperfecto, ya que la carga que tenía debía ser entregada lo más pronto posible, no solo porque en mi caso me pagaban por horas y si me excedía del límite de entrega lejos de pagarme me descontarían, sino porque el cargamento era carne y debía ser refrigerado de manera correcta lo antes posible, en aquel taller estuve casi una hora y media, en lo que repararon algunas mangueras y depósito de anticongelante que estaban averiados, con un retraso de tiempo enorme pregunté a los mecánicos de ahí si conocían algún camino que me permitiera cortar distancia hacia la ciudad de baja, el camino más corto sobre la autopista, dijo uno de ellos, resignado y con fe de pisar el acelerador a fondo subí el camión para llegar lo antes posible, pero antes de eso un mecánico, el mayor de todos ellos, me detuvo. Oye, yo sé de un camino que te puede ahorrar una media hora o unos 40 minutos, pero es algo peligroso y por eso no se transita tanto, ahorita son las 6 de la tarde, creo que es buena hora y con suerte no correrás peligroso si pasas por ahí, si te interesa te puedo dar las indicaciones de por dónde debes irte. Sin dudarlo le dije que sí, que me indicara por dónde seguir, cuando dijo peligroso pensé en los ladrones, pero como ya hay convenio con ellos no había de qué preocuparse, cada segundo que pudiera ahorrarme sería clave para llegar a tiempo. Te sigues de frente por toda la autopista, unos 20 minutos, pasando el tercer puente verás uno salido de tierra, es la única que hay en todo el lugar y no debes tener problema al verla porque es bastante grande. Una vez ahí sigue de frente sobre toda ella, no hay desviaciones ni cruces, si manejas 30 minutos saldrás justo en la entrada de baja, pero solo hay una cosa más que debes saber, puede que en el camino veas gente que te pide aventón, por ningún motivo los subos a tu camión, tú sigues derecho, así los veas medio moribundos no te detengas, si haces eso en poco tiempo llegarás a tu destino. Agradece al señor aquel dato vital, subí enseguida a mi camión y conduje derecho hasta ver cada uno de los puentes que debía pasar antes de llegar a la salida de tierra, iba nervioso pensando que si las reparaciones fueron buenas o si me quedaría tirado a media carretera, si tomabas el sendero y mi camión volví a fallar no habría como pedir ayuda, de eso estaba completamente seguro, pero lo peor fue cuando reaccioné algo tarde sobre lo que dijo el mecánico de no subir a nadie, me concentré tanto en irme que no pregunté el por qué de ello. Al pasar el tercer puente pude ver aquella salida de tierra que tenía un camino algo pronunciado de terracería, me desvié y seguí el sendero que el señor me había dicho antes, la noche ya empezaba a caer, la luz comenzaba a meterse y la oscuridad se adueñaba de todo, prendí mis luces y manejé despacio por aquel camino, el cual conforme iba avanzando notaba, se volvía cada vez más y más descuidado, como si menos autos transitaran por él. La noche era cálida y todo parecía estar en completa calma, sobre aquel camino a orillas vi una persona sentada, pasé algo rápido y no pude ver más que eso, por un momento llegué a pensar que vi mal, tal vez solo se me figuró ver eso, seguí mi marcha tratando de olvidar eso, pero más adelante, las luces del trailer volvieron a iluminar a una persona que estaba sentada al costado de ese camino, se parecía mucho al que había visto atrás. Todo ese lugar no tenía una sola luz de alguna casa que diera señal de vida, así que era muy raro que alguien estuviera en esos caminos solitarios. Las manos empezaron a sudarme, tragaba saliva y me mojaba los labios con clara muestra de desconcierto, más adelante lo volví a ver, había una persona, pasé más lento para ver de quién se trataba, parecía ser un hombre, uno que estaba agachado con la cabeza viendo al piso, vestía completamente de blanco, pero no tenía zapatos. Subió un poco la velocidad del trailer, la cosa se estaba poniendo algo intensa, la temperatura cálida de un momento a otro pasó a bajar bastante y hacer demasiado frío. Por una cuarta ocasión las luces parecían iluminar a la misma persona, aquel hombre de blanco descalzo. Ahora ya no estaba sentado, estaba parado haciendo aquella señal que suelen hacer cuando quieren aventón. No podía creer que fuera la misma persona, o era que hubiera varios de ellos. Ese hombre no era uno normal, de eso estoy seguro. Creo que a eso se refería el mecánico cuando me dijo que no subiera nadie, siendo que subiera más mi marcha para dejar atrás aquel hombre. Dios, ¿qué pasa? No me digas que me voy a volver a encontrar con él. Dicho y hecho, más adelante el mismo hombre estaba parado haciendo aquella señal. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Se oyó en el instante que pasé a su costado. La voz que me habló sonó tan nítida y tan clara, que parecía provenir de mi trailer. Para colmo mi trailer parecía que estaba calentándose nuevamente. Ahora no. Vamos maldita sea, sácame de aquí, no puedes pararte. Bajé la velocidad para no forzar la máquina y evitar quedarme parado. Una vez más, ahí estaba enfrente de mí el mismo hombre parado. Debido a que iba algo lento, traté de ver su cara, pero era imposible. Tenía una sombra negra que no dejaba ver nada de él. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Era ese hombre quien pedía ayuda. Pasé a su lado y lo ignoré por completo nuevamente. Volteé por el retrovisor para seguir viéndolo. Pero a pesar de seguir avanzando, lo seguía viendo. Parecía que aquel hombre ahora venía detrás del camión. No sé si flotaba o corría, pero estaba muy cerca de la caja del trailer. Tal vez era porque no iba muy rápido y eso le permitía seguirme al ritmo. Pero aún así no es como que viniera tan lento como para que alguien pudiera acercarse corriendo. Algunos golpes se oyeron en la caja del trailer. Ese hombre de blanco golpeaba con fuerza allá afuera. Seguía repitiendo que lo ayudara. No podía subir la velocidad porque mi trailer se calentaría y si eso pasaba, estoy completamente seguro que sería mi fin. Un rosario colgaba de mi parabrisas. Lo tomé mientras repetía una y otra vez. Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. No puede ser nada malo. Pero yo sabía que eso que me seguía no era ninguna persona. Era un fantasma. Los golpes retumbaban en la caja con mucha fuerza más que antes. Y la voz que me pedía ayuda no paraba de hablar. Vamos, vamos. Sé que podemos salir de aquí. A lo lejos ya se veían algunas luces con claridad. Casas. Son casas, dije. Pero no era así. Aquellas luces eran de una gasolinera. Aquella carretera me sacaron directo a ese lugar. Volteé a ver a mis espejos. La sombra blanca se iba alejando así como los golpes. Mismos que ya no se oían. Y las voces de ayuda también dejaron de escucharse. Al llegar a la gasolinera bajé del camión pálido del miedo. Respiré profundo. Algunos trabajadores de ahí se acercaron y me preguntaron si estaba bien. Si me había pasado algo. Ellos no me creyeron cuando les dije de aquel hombre que viene en esa carretera. Más relajado subí al tráiler y seguí adelante. Pues la autopista estaba justo enfrente de esa gasolinera. El mecánico tenía razón. Ese camino me sacó a inicio de la ciudad. Y en cuestión de media hora ya estaba cerca. Pero ese tiempo lo pagué muy caro. Por semanas tuve varias pesadillas recordando aquella noche. Y aquel hombre de blanco. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad te invito a enviarla. Ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el cuenta historias. Te deseo una linda y oscura noche.